¿Sabes por qué no fui candidato a Intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. Nuestra aeronave que nos trae toda la información de la Ruta 40, Juan Pigraci, Jorge Dominico, están en tierra apoyándonos a todo esto que es el avión transmisor de campeones. El avión transmisor va a ir al aire, al aire por favor. Avión, 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 adelante, adelante el avión.